Le doy la más cordial bienvenida, gracias, qué bueno que ya nos está acompañando a este breve corte informativo de Ahora Noticias Express. Continúa la estrategia de vacunación pediátrica contra COVID-19 en la entidad. Del 28 al 30 de noviembre se inoculará con primera y segunda dosis a infantes de 5 a 11 años, de 9 de la mañana a 15.30 horas en Centro de Salud Urbano de Tlaxcala, mientras que en Apisaco se aplicará el biológico en el Centro de Salud de Loma, Florida, y en Guamantla, en el Centro de Salud Urbano. También se estará vacunando de 9 a 16 horas en la clínica 8, 19, 7, 6 y 51 del IMSS que se ubican en los municipios de Tlaxcala, Apisaco, Zacatelco, Papalotla y Teorcholco. Hasta aquí con los detalles de la información. Me despido, no sin antes recordarle que tiene una cita en punto de las 20 horas en la tercera emisión de Ahora Noticias. ¡Gracias!